No me lo van a creer, es la quinta vez que intento grabar este video, porque no sé por qué, pero TikTok no deja de pasar mi audio. Me quieren callar, como dicen, me quieren censurar. No, les quiero recomendar esta serie que se llama Isla Brava, está por VIX, está buenísima. Es una serie que va de estas organizaciones coercitivas, este tipo de organizaciones. Es como el tipo, el culto este de Sergio Andrade, en el que hay un adulto y muchas jóvenes manipuladas. En este caso, el adulto es Alfredo, que es un famoso empresario con una familia perfecta, con su esposa Lucía, su hija Mora, su hijo Tiago, todos ricos millonarios. Pero resulta que este cuate, que es una parte de empresario con aspiraciones políticas, hay por ahí algunos secretos que vamos a descubrir. Y sobre todo esta organización en la que él utiliza a su hija, que la manipula desde que ella era niña, empieza a manipularla y a trabajarla para que cuando es un adolescente le ayude a lograr sus objetivos financieros y políticos y de poder, por decirlo así, gracias a su físico. Él les dice y las empodera diciéndoles que son dueñas de su cuerpo y pueden hacer con su cuerpo lo que quieran y les da dinero. Muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y aquí entiendo cómo funciona este tipo de organizaciones. Vale mucho la pena, me lleva mucho la atención. Como siempre, Flavio Melina, qué buen actor es. Ya sea de narco, de maracaveriento, en este caso de un empresario poderoso. Este hijo asqueroso está espléndido. Fernanda Castillo, Eric Heiser, muy bien. Y Juan Pablo Fuentes, que es el chico que interpreta a Tiago, que es el hijo de Alfredo, es un chico que yo creo que está dentro del espectro autista o con Asperger, que el papá lo trata fatal, horrible. O sea, podemos ver cómo un mismo padre puede tratar tan mal a un hijo y tan bien a una hija. Da una gran actuación. En fin, vale mucho la pena, es la brava. Veanla, está perfectamente producida, escrita, es inteligente, es interesante, te entretiene, no te aburre. Ese capítulo por día, o sea, no es el tipo de serie fácil que te la puedes echar en un fin de semana. Yo les digo, uno o dos capítulos por día la van a gozar mucho. Veanla, por favor.